Pero vámonos con lo que usted ama, de aquí de En Casa con Telemundo. Pepe Gámez llegó al cuarto piso y su novio Madison se encargó de que él pasara un buen día. Vean, ella le organizó un picnic muy bonito a la orilla de un lago. Y a su lado comentó que se sentía agradecido con Dios por dejarlo llegar a sus 40, con salud, amor, familia, muchos planes por comenzar y por sueños por cumplir. Y también le agradezco a Madison por acompañarnos en esta nueva etapa. ¡Ay, qué belleza! Me gusta mucho y la verdad yo no sabía que Pepe tenía ya 40 años. Yo también, pero soy muy bien. Me llegó al cuarto piso. Madison está comiendo rico. Y me da gusto también por ella, a Dios por él y por ella también, pero por él más que nada porque mira, ha conseguido el amor a los 40 años, está feliz, disfrutando la vida. Y me gustó la manera en la que ella le hacía las sorpresas, porque esto que está de moda en TikTok, que es como eligiendo papelitos, que te dice o vamos de un picnic o vamos a la piscina, o hacemos esto o lo otro. ¡Ay, qué lindo! Eso que esté el amor. Eso me gusta más entonces. Algo como de sorpresa. Y la verdad es que se ve ella pues como bien acaramelados, ¿no? Bueno, y ella le preguntó en el video si quería fiesta party y él dijo no, 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 algo tranquilo. No, porque ya él es relax. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.